Y que onda gamers como estan yo soy Viroxtraniamente compartiéndoles un gameplay mas de Gears of War 4 Y bien espero que se lo este pasando bien el dia de hoy, bienvenidos al canal Y pues vamos a jugar hoy lo que es con este personaje que ya tiene tiempo que No habia subido Gears of War 4 y pues que mejor excusa que subir Este personaje que no lo habia compartido Que como les dije mi favorito va a ser el plateado Y pues Ahí esta No lo he podido compartir porque no me salio Pero ya que tenemos pues Estamos trenando aqui en el canal A ver Aquí se Brinca, 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 brinca Ya me vio este wey, no se va a lanzar No, fue mal lanzamiento A los dos, a los dos Que? No me lleve ni uno de los dos con la granada de fragmentacion Ni pedo, ni pedo Fue error mio Bueno vamos a visitar otro lugar Vamos para el bajonazo Iba a decir bajonazo este Por el Como se llama ese pinche arma Salvo? Ajá, salvo, salvo, salvo Se llama salvo A ver que podemos hacer aqui Luego se ponen a campear aqui arriba No pues No hay nadie aqui Estan en la defensiva A ver si les podemos Cargar de sorpresa por atras Ya me vio Verga por atras No Ya que este otro penejo me marco Me alió verga todo Dale, 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 dale Dale, dale, dale Hey Frax Fui por el de dentro No, ya las agarraron Ah no Sigue, sigue Que buena bro No mames Vamos por las fragmentarias A ver si podemos Apoyar Ok, arriba hay uno Me lleva No mames Por eso no quería apuntar Hacia abajo Este cabrón sigue escondido Arriba Alion verga las granadas Vamos No, no, no Es que es lo malo Todos van a un lado Y no ven que Que arriba No hay nadie Cuidando No te lo querría Roar bro Pero Si no Posiblemente Iba a llegar otro wey Y mi chingado Lo impedía Sobres De nada No tiene No tiene No tiene sniper Ok, aquí tengo gente Delante de mí Ok wey Lo mismo digo de yo Este Lo mejor no deberían poner esta arma Es un poquito difícil de manejar Y aparte de eso Este Es muy Muy difícil Y muy No es muy precisa Es el término que quería utilizar No es muy precisa Ahorita si pongo esta madre me van a bablar No te atravieses cabrón No hay gente aquí Pues ya Ya les dimos vuelta Me falta uno Debe estar por acá arriba Por la salvo Fue el mismo que maté A El que le ayudó al compañero Si ya wey Casi por arriba Y eso fue a un costado A los dos wey Neta Mátalo Mátalo Ya es suyo Ya es suyo Ya es suyo Buena Bueno Estuvo buena esta ronda Vamos a ver como nos da en la segunda No No hicimos muchas kills Pero Apenas estamos Comenzando con la primera ronda A ver si en la segunda Concluimos con un buen resultado Que tratar de llegar al MVP Pues sería Chingón Pero La prioridad es dar El mejor Mejor Este La mejor partida No es tan Apagada A ver Obviamente tampoco Arriesgar tanto a los pendejos A ver A huevo Que buena granada Que buenísima granada Ok Ese wey tiene sniper Te la van a volar Te la van a volar ¿Me habrán visto? Creo que no No mames Está bien tocadísimo Como no es que no lo mate Es 80 de daño Atrás de ti A ver Si lo chino Si Ya pendejo Ni pedo Vamos a ver si Vamos a apoyar aquí Por granadas No Que asco 82 en 3 golpes Es que este cabrón Wey No mames Con la ayuda que le di Pudo bajarlo Ya tienen frags Y el del sniper Que verlo El puto sniper Agámoslo Lanzando fragmentación Dios perra Tres Papá ¿Dónde? 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 Bueno Ni pedo Me robé una Yo no No la hago la pedo Uy güey Tenemos granadas No mames 70 No lo puedo creer Bueno Estamos dando un buen Una buena partida No estamos tan mal Estamos muy bien Segundo Dame un segundo Nada porque me robaron Dos No hay bronca No hay bronca Este güey está solito Ay que pedo Cuando era Me rastré las Las patas Ay por atrás Güey Que pedo Atrás Nadie estaba atrás Güey Que pedo Este güey No marcó nada Ni pedo Ok Quedamos Cuatro Cuatro Contra cinco Es que este Es del sniper No se que hacen No veo que hayan hecho Un Un headshot A ver Dame la No se es cool A ver si me lo puedes dar Chido bro A ver si puedo yo Hacer un headshot Ese güey está muy distraído Así podemos hacer un blind Trataré de hacer un blind Ya que es el último Pues me voy a tratar De lucir un poco Se lo chingaron Vamos a recargar Activa ¿Dónde está? Ya te vi Ya te vi Ya te vi Ya te vi Bueno Ni pedo Ya Al menos Te causa una buena partida La ganamos Hicimos buenas kills Quedamos en segundo Nada mal Y pues Vimos un buen espectáculo No estuvo tan mal Esta partida Bueno Espero que les haya gustado Si fue así Ya saben que pueden darme su like Comentarme Para mi en mi opinión Es algo pesadito empezar Pero es como siempre Dicen en enero Es como el lunes de la semana Empieza uno flojeando Sin ganas de hacer nada Pero bueno Hay que echarle ganas Y espero que se las hayan pasado bien En sus vacaciones Y a darle con todo Chavos Y sabes que si eres nuevo En el canal Suscríbete Es gratis Y activa las campanitas Para cuando estés Atento De todos los videos Que voy a estar acompañando En el canal Bueno No me queda más Que despedirme Yo soy Bill Rockstar Y nos vemos en lae Bye